invocadores quieren comprar los mejores juegos y al mejor precio los invito a conocer g2a la mejor tienda de videojuegos online además usa el código las para un cashback muy muy especial link en la descripción de este vídeo qué tal invocadores sean todos ustedes bienvenidos a un nuevo vídeo sean todos ustedes bienvenidos amigos míos a una nueva edición de casas o pobre muchachos porque hoy tenemos a uno de los mejores jugadores del mundo el campeón del mundo vigente y hasta que no para el mundial seguirá siendo el campeón del mundo vigente el mismísimo yo envíe el mid laner de fanplas phoenix quien se estará enfrentando a claude ser la irelia de claude pero veros y lesiones de duimbi partida de alto impacto en el carril central pero también tenemos desparramado talento por el resto de las líneas estazal el ex top laner de tiguan está poner uno de los rookies de tiguan y por ahí seguramente vamos a tener alguno que otro pro player desparramado que no tenemos el contacto específico si ustedes lo saben pueden dejarlo en los comentarios pero bien qué mejor que ver a duimbi jugando con joné realmente estaba buscando un pro player un un god like un meu deus que domine a este joné el otro día les trajo una partida de showmaker que más o menos le sacó brillo pero por lo que sé duimbi es uno de los que más está jugando este personaje duimbi le encanta el campeón jasuo ya lo ya lo sabíamos hace un tiempo a él le encanta mal fide le encanta la utiliza como él le gusta a todos los campeones pero bueno vamos a ver qué pasa que atención con closer el mid laner de tiguan que se lanzaba para adelante va buscando duimbi conecta al daño sale y le salga incluso al conqueror para poder poquear y pegar un poquito más para quién será el duelo realmente todavía no manejo muy bien como son los matchups de joné imagino que son un poquito un aborto de yasuo así que tiene que por ahí ir la cosa muchachos 2 a 0 el marcador está closer con una que hoy se va a jugar por el no linchu bimbi va a buscar el asesinato esquiva el esto se mueve para atrás va por el dad que hizo closer se tomó la papa donde te sentaste se acaba de comer la tortita closer se murió no más intentando una jugada extremadamente agresiva en el carril central y atención que ahora tenemos otra jugada y venía al ganqueo le van a caer con todo el pobre de closer lo engancharon para llevarse el asesinato ya son dos en ventaja para tu invito y me quiere más sangre y está un error el junglero el rook y la cámara pero la que nos trolea vamos a ver si es que decide volver por alguna mágica razón pero no me parece que no porque hay acciones del carril inferior buen avance de las sombras por parte de sesiones realmente no termina pasando nada y ahí está closer llevándose las placas hoy se puede morir lo va a asesinar me parece el apecar y del equipo rojo closer que se escapa con los gustos tal en el carril superior con su camino por si no saben sal sal salió de chihuahua después se fue jugar can wall life en el file de memoria y su principal característica actualmente que estuvo top one de corea un montón de tiempo actualmente es burdol el top one que es otro trainee de chihuahua y se está dedicando 100% a la creación de contenido así que lo pueden buscar por ahí muchachos tenemos acción tiene que salir de un beat se va a llevar con todo el asesinato eso sí sin problemas el país se escapa al fin que llegaba con el inseparable vamos a ver si se lo pueden llevar se va a escapar llega sin problemas dal sigue de un por el costado hay pelea y mucha acción no cae nadie un error complicado de un pique recibe daño va a tener que salir de esa jugada podía complicar el john está el país por el costado se manda con todo el eco vamos a ver qué pasa acá se lo lleva un vi sin mayores complicaciones 9 15 el marcador 9 15 la cuenta regresiva de esta partida 3 a 3 5 muertes ya para closer tres asesinatos para doing big con su joven ahí está closer que se encontraba con el pike se saludaron educadamente como corresponde en doing big y ya tiene ese primera bailarina mientras tanto closer ya está con esa hoja del rey arruinado veremos si es que la cámara de sillas de cantarnos el duelo nuevamente de la calle central le va a caer el gan que va closer le caen entre tres bonita jugada llega también el inseparable se la puede hacer aquí closer venía incluso una fecha encantada vamos a ver qué pasa acá se llevan el primero se lo lleva el chan closer sigue con vida terminó cayendo en manos de millones que se llevan aquí no y complicado contratar se va a escapar por acá pero va a volver no lo trolleó está llegando el uno se lleva con por su tamaño sin problemas al chene y va a poder escaparse cuando hubo demasiada acción en el carril central llegó el uno a poner los paños fríos ante la rotación tempranera y tal el exoplaner de chihuahua muchachos 17 23 que hacen la h tal lejos ahí está lo conectó en ulti puede ser que el prior es flecha encantada está yo encima y se va a poder llevar el asesinato se tuvo que escapar partidas plagadas de acción bueno yo que ya he castiado otras partidas del del poderosísimo y su indica es como muy yo lo es como yo lo así como que no le interesa nada más que hacer plays matar matar hacer plays hacer plays y si se tiene que morir 100 veces lo va a hacer si tiene que matar 100 veces lo va a hacer es su estilo de juego por todos lados atención con fall complicado se lo lleva sin problemas la gente del equipo rojo está llegando y se va a encontrar con ese chen finalmente no va a pasar nada 18 26 bonita partida bonita jornada bonito league of legends el que tenemos y mañana muchachos tendremos edición de las boys para que estén atentos mañana hablamos de todas las noticias del mundo de los esports y también amigos míos el al final este vídeo para encontrar otro en el cual tiene un vídeo mi canal secundario para que lo vayan a ver es un pedazo de vídeo que hizo mi editor atención con honor complicado va a tener que utilizar todos sus recursos para poder salvarse está llegando johnny llegó a poner todo el daño se lleva la primera que le van en busca de honor vamos a ver si va a caer un hueón volar o su idea mía a no tuvo que haber retrocedido el johnny y me dio la sensación la cámara es como que lo vivo el arma la droga la droga que consuma hasta ahora muchachos son las que me hacen la verdad que me dio la sensación de que lo vi volar no sé qué habrá pasado 19 28 dos dragones para el equipo rojo atención con la nico buen monta huesos por parte de ese país están buscando el flanqueo atención bien el voloncho se va a poder la curva va a entrar con todo no se pega contra la pared y acción por acá está el mal parado tienen que tirarle el último y sigue con vida le van a lanzar de todo sigue con vida no se quiere morir más la mierda bien el bajo cero johnny con la primera que lo invita y va a caer para quien va a ser el dragón va a ser para el eco va a ser para honor y ahora van a poder salir de esta jugada sin problemas llevándose lo más grande el pai que se quiere escapar limpiar encima la ralentización y la kill perfecta rebarse el asesinato y ahora van en busca uno de la nico finalmente van a desistir de la cacería de esa kill para poder seguir buscando más cosas en el mapa closer con un 3 a 7 no la ha pasado bien en esa partida tú invito teniendo mucha presencia a lo largo del mapa veremos si es que en la joyita la joyita de chihuahua puede hacer alguna cosita vamos a ver atención aquí caderas por parte de la hace este cintura flecha encantada comienza a bajar de días bien en la definitiva ahí está el asesinato va a caer si finalmente va a ser para el eco 24 a 32 22 minutos de partida arrasando con todo lo que se pueda cruzar por delante y amigos bien me parece que a ver es pelea viene la definitiva por parte de la nico cayó no más se lo llevó jones se lo llevó a honor y atención que va por más se tiene que retroceder y resepara atrás de reverso más y ahí está la definitiva vamos a ver si se puede llevar algún no muy closer que comienza su mudanza y hace un doble que él puede ser el triple sigue con vida se llevaron a la camille está vivo y si está vivo y puede ser porque no mentira porque ya se murió el que está vivo es el caen son parecidos me confundí 24 menos 2 27 34 sigue con día se caen va a terminar cayendo a manos de la camille cayó closer en la batalla cayó también de un día el equipo azul que comienza a encontrar las kills los momentos oportunos a poder dar vuelta esta situación el gen que se escapa con el avance de la sombras un duimbi que miraba y retrocedía como buscando una jugadita que le pudiera terminar dando la victoria esto puede ser bueno para honor donde cayó el estuvo cayó muy adelante no conectó en nadie ojitos porque estado y por el costado se metió con todo tal con la definitiva del que vamos a ver qué pasa acá bonita definitiva por parte del closer pero esto me parece que luego ganar el equipo rojo la hace que está pegando no caen las barras de día siguen con día los jugadores del equipo rojo ahí va cayendo los primeros vamos a ver qué pasa acá es un triple para el caen puede ser un cuadro incluso tiene que meterse bajo la torre a buscar al eco van a desistir desembate no si se lanza se murió se murió duimbi quería la aquí y esto debería ser eso sí mejora del varón el equipo se van a dar la vuelta el destello lo tenía todavía se mueve por aquí debería llevársela aquí les mayores complicaciones va a retrasar es hoy se lo llevó no más se llevó la nico y pueden ser más o en el haciendo la big place honor buscaba el milagro honor termina cayendo y es un cuadro aquí el nuevo oficial para ese que hay en 95 el marcador de alta impact la atención tenemos vuelo entre duimbi closer que lo gana es el ley que vamos a ver quién se lo lleva está llegando quien le está encantado se lo llevó lluvia sin problemas va a caer eso sí están muertos ambos miguelas vienen las definitivas el barrido táctico no los niños se armó con toda la fiesta se previó esta hueá se va a venir con todo ese poderosísimo eco buscando la que sobre el caer en el caer que está dos pa uno y no importa nada y se pueden sumar tres los otros miran como intentando hacer barras finalmente cae se lo lleva sin problemas y va a estar en busca de la kill sobre ese eco y la mejora del varón nos va a quedar servida dispuesta y a la merced de los jugadores del equipo azul tendría que hacer un milagro ese caínen para poder llevárselo va a tener que salir no más está llegando el poloncio no va a servir de mucho puede lanzarnos y robar lo con una cruz atención atención que tienen que tener cuidado se metió con todo vamos a ver qué pasa acá las personas jugando el eco va a escaparse eso sí me parece sepa y lo espera lo reciben con regalitos de cumpleaños 34 40 acá el asesinato es mejora del varón a para el equipo azul en una partida que ha estado plagada de acción por todos lados una partida la cual no le han faltado plays no le han faltado jugadas no le han faltado asesinato aquí está nuevamente closer versus un indy que en gana el duelo muchacha definitiva por parte de la gloria closer que se pone un poquito más de daño lo va a buscar bajo la torre de un indique busca el milagro viene la definitiva por parte de luchando indique se escapa viene la pelea flecha encantada por ahí también vamos a ver quién gana esto finalmente cae yo me cae en el irene acá en ambos con los dejan así se arma la fiesta el país que puede hacer la más grande es un doble kill para el eco sigue pegando la h con la flecha asesinato triple para el eco pueden ser un cuadra y pueden ser un venta lo pararon en la torre lo va a seguir lo va a seguir lo quiere correr se mueren ejecutados vamos a ver si es que esa poderosísima nico va a entregar el venta no finalmente no se va a resguardar contra su fuente pero amigos míos me parece que la partida se puede terminar acá ahí estado en el empujando el rock y de chihuahua vamos a ver qué pasa acá cuando falta que él se lo llevó al final se lo llevó con un pixel de partida muchachos pasaron como seis minutos bueno a lo no le importa nada penta aquí para honor vinimos a ver a que vinimos a ver a closer y terminamos maravillándonos con honor esas sorpresas si que dan gusto 39-42 victorias para el equipo azul sobre el equipo rojo quien ganó el duelo de closer y doing me parece que ninguno un like por honor muy bien invocadores espero que este video les haya gustado si es así dejen su cuenta y suscríbete y like como siempre y nos vemos hasta la próxima bye bye